Muy pero muy buenas tardes y bienvenido a Winner TV, al Ricky Tropical presentando su material. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes Ibia y a vos y a toda la gente que compone el staff de Winner TV. La verdad que muy contento, otra vez de nuevo aquí en el programa. Hacía bastante que no estaba, pero estábamos laburando en el nuevo disco, el disco aniversario de los 35 años del Ricky Tropical, así que muy contento presentándolo nuevo. 35 años que no es nada y vienen desde Villa Gobernador Galvez, Jesús La Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contento por presentar el cuarto largo de la ciudad del Ricky Tropical, 35 años de trayectoria. Ahí está, 35 años del Ricky Tropical presentando el material aquí en Winner TV. Gracias por estar chicos y bienvenidos. Seguimos ahora, seguimos con Winner TV. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis pasitos arriba, te pones loquita mamita. Y te pones loquita con el rey, 35 años. ¡Cóngale! Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito una copa, y vivimos que hablamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Un bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seducor. Acepto que estás muy linda, como sueles estar. Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis pasitos arriba. Y te pones loquita de noche, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis pasitos arriba. Y te pones loquita mamita. Y te pones loquita de noche, te pones loquita de noche, te pones loquita de noche. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que sí necesita Un bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seducor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cumbre mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cumbre mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita Dibuje el rey Jesús La Rosa Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cumbre mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Cumbre mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita No quita de noche, no quita de noche, no quita de noche Mi amor, te llamaba para saber Si vas a venir, te espero impaciente En el mismo hotel, como siempre A este amor es prohibido Tú eres la mujer de mi amigo No sé qué sucedió, cómo pudo pasar Ni tú y yo, no pudo evitar A escondidas de toda la gente A escondidas tenemos que amar y nos Muy tarde nos puso en el camino Este amor que ha convertido el destino En un amor clandestino Lo que hay entre tú y yo Es un amor clandestino Mi amor, te llamaba para saber Si vas a venir, te espero impaciente En el mismo hotel, como siempre A este amor es prohibido Tú eres la mujer de mi amigo No sé qué sucedió, cómo pudo pasar Ni tú y yo, no pudo evitar A escondidas de toda la gente A escondidas tenemos que amar y nos Muy tarde nos puso en el camino Este amor que ha convertido el destino En un amor clandestino Lo que hay entre tú y yo Es un amor clandestino Es un amor clandestino A escondidas de toda la gente A escondidas tenemos que amar y nos Muy tarde nos puso en el camino Este amor que ha convertido el destino A escondidas de toda la gente A escondidas tenemos que amar y nos Muy tarde nos puso en el camino Este amor que ha convertido el destino En un amor clandestino Hace algunos meses escuchamos esta voz y dijimos ¿Quién es? ¿Pero quién es? Ahora ya consolidado Maxi Dileo ¿Cómo estás Maxi? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va Richard? Gracias por el elogio Y gracias a la gente que trabaja acá Muy contento, muy feliz de estar acá Me encanta el lugar La verdad que se pasaron Qué bien tus temas Si bien esa pregunta de quién es Se respondió cuando yo te conocí Por tantos años con Dalila Sí, sí, bueno Tengo una carrera bastante amplia Bueno, con la música Como músico profesional Y hoy largando mi material Para la ciudad de Rosario Soy acá de Rosario Para el que todavía no conoce el material Así que muy contento como siempre Promocionando acá en Winner Como vuelvo a repetir Me encanta todo lo que hicieron nuevo La verdad que me siento como en casa Me han tratado muy bien Gracias a Dani A vos Richard Es una excelente persona Y bueno, es la gente que trabaja acá Muy contento Una más, una más ¿Se viene el disco con sorpresas? Se viene el disco con sorpresas El disco no está terminado Sí Hay sorpresas que bueno Voy a estar compartiendo Duos con artistas También importantes Acá en la ciudad de Rosario Pero ya dentro de poquito La gente va a poder adquirirlo En la mejor disquería de acá en la ciudad En todo el país Gracias a todos ustedes Por estar en esta notita chicos Y ahora sí Para Winner TV Maxi Dileo De la boca para afuera Soy el más feliz Del universo No me queda ni una herida del pasado Y de usted Puedo jurar que ni me acuerdo De la boca para afuera No me queda ni el menor Resentimiento Pero debo confesarle Que me ahoga Lo que llevo de la boca Para adentro Mentira Lo que llevo de la boca Para adentro Es nada más Que una mentira Es la forma que encontré Para poder sobrevivir Día tras día Desde que tú no estás Aquí Mentira Lo que guardo de la boca Para adentro Es la verdad Que sigue viva Es como una pesadilla Que en las noches Poco a poco me aniquila Un fantasma Que no deja que me olvide De lo duro que es vivir Sin verte Esta maldita mentira Que llevo por dentro Me está consumiendo Esta maldita mentira Es tan grande Que ya No me cabe en el cuerpo Mentira Mentira Lo que digo de la boca para afuera es nada más que una mentira Es la forma que encontré para poder sobrevivir día tras día Desde que tú no estás aquí ¡Mentira! Lo que guardo de la boca para adentro es la verdad que sigue viva Es como una pesadilla que en las noches poco a poco me aniquila Un fantasma que no deja que me olvide de lo duro que es vivir sin verte Esta maldita mentira que llevo por dentro me está consumiendo Esta maldita mentira es tan grande que ya no me cabe en el cuerpo Oh, mentira Oh, mentira Esta maldita mentira Esta maldita mentira Ah, 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 ah Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Y no sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Oh, nada que hacer Nada que hacer Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya, ya no es imposible soportar Es otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, nada que hacer Que pueda de tenerte No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Es otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte